Estás a punto de escuchar música de la ayer, como siempre, con Alfredo García y mi DJ. Tú eres mi amor, a quien yo quiero, ilusión y luz, amor sincero. Solo pienso en ti, verme en tus ojos, solo pienso en ti, en mirar tu rostro. Te daré una rosa, la más media, la más hermosa de las flores, la más graciosa, flor más media de mi jardín. Te daré el sol, el mar, la luna y hasta una estrella, una sonrisa chiquilla linda. Yo te daré. Estás escuchando música que te transporta al pasado. Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró, al mirar tu partida. Poco te importó, muy poco te importó, saber que te quería. Yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, ¿por qué se fue? Bisotea su honor, se marchita una flor, siento en mi corazón, un gran dolor. Yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, ¿por qué se fue? Bisotea su honor, se marchita una flor, siento en mi corazón, un gran dolor. Carlos Gutiérrez Consentimiento Cómo explicar que cambió mi corazón, cómo decirte que ya estás en mi interior, Cómo explicarte que en mi la soledad, ha quedado atrás, que ya desapareció. Cómo decirte que al principio te mentí, cómo decirte que lo siento, no lo sé. Cómo decirte, pues solo quiero que tú sientas que en mí, ha nacido un amor, y la esperanza por vivir. Junto a ti, yo quiero caminar, te quiero entregar, toda mi soledad. Junto a ti, yo quiero ver el sol, y en cada amanecer, más allá del amor. Mezclando para ti, Alfredo García, DJ. Yo traigo en el alma la cumbia, y llevo en el pecho ritmo de tambores. Me he visto de estrellas, también de inspiración, y vuelvo en el cielo que tiene la ilusión. Mueve tu cadera, cual si fueran olas, y que por tus venas corra mi calor. Deja que mi canto despierta en tu sueño, olvida tu pena, goza mi sabor. Yo me llamo así, cumbia colombiana, nací una noche llena de amor. Yo me llamo así, cumbia colombiana, y viajo en la tumba y en el acordeón. Yo me llamo así, cumbia colombiana, y vuelvo con pases de esta mi canción. Yo me llamo así, cumbia colombiana, para que tú bailes con el corazón, para que tú bailes con el corazón, para que tú bailes con el corazón. Yo me llamo así, cumbia colombiana, y vuelvo con el corazón. Estás escuchando Magia Musical La vi, la vi de pronto sobre esa banqueta, no voy completa a mi atención. Cada bonita mirada completa, peligro dije al corazón. Se dio, se dio bien cuenta que yo la miraba, y más y más se contorneaba. Fue cuando supe que era una ladrona, y en la mentira me robaba. Auxilio, que me ha robado el corazón entero, una chiquita de ojos en pulqueros, dueña de un cuerpo tan fenomenal. Auxilio, que estoy mareándome con tantas curvas, y mis deseos no puedo frenar. ¡Auxilio, que estoy mareándome con tantas curvas, y mis deseos no puedo frenar. ¡Auxilio, que estoy mareándome con tantas curvas, y mis deseos no puedo frenar. De los grandes recuerdos. Siento una pena, una pena que me quema el alma. Música Nunca se me ocurrió, que yo sin ti ya no sería nada. Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, 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 te pido perdón Dame tu calor, porque tú y yo somos un amor en llamas Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Adentro Adentro Estás escuchando Magia Musical Yo me vine pa' este lado Yo me vine a trabajar Atrás se quedó el poblado Porque quería progresar Atrás se quedó el poblado Porque quería progresar Vine a vender mi trabajo Vine a vender mi sudor Pero mi alma mexicana En mi tierra se quedó Pero mi alma mexicana En mi tierra se quedó Ay, 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 ay Mi alma mexicana Esa no la vendo yo Ay, 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 ay Mi alma mexicana En mi tierra se quedó No la vendo, no la vendo Vendo mi trabajo Vendo mi sudor No la vendo, no la vendo Mi alma mexicana No la vendo yo Co coa me poco No la vendo, no la vendo Si no la vendo, no la vendo Gracias por ver el video. 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 DJ ¡Suscríbete! ... 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 Que te olviden Si aún Te amo Aro Y su copo ilusión Yo nunca he tenido Lo que creías Tú te confundiste Al conocerme Soy un hombre humilde Vida mía Pienso ser así Siempre, siempre Porque la apariencia No me importa Lo poco que yo tengo Aquí se queda Para el cielo No me llevo nada Ni siquiera Unas cuantas monedas Solo a ti yo dejo Estas palabras Para que de humildad Algo me aprendas Rogaba Pidiendo a Dios Para que bien te fuera De vacaciones En tu primavera Para que a tu regreso Te miran todos conmigo Compartiendo yo contigo Toda mi felicidad Y no pienso intervenir Y no pienso intervenir Es la verdad Si los veo juntos Los bendigo No ves negras Del cielo me ha mandado Solo lluvia Para que me enamore De la luna Porque la mujer Que amo Con otro Se va a casar Lluvia El cielo me ha mandado Solo lluvia Lluvia Para que me enamore De la luna Porque la mujer Que amo No la besaré Jamás Estás escuchando Magia Buscar Es tanto el tiempo Que llevo aquí Que día tras día Alucino sin ti Todos los recuerdos Pregúntan si el fin Regresarás Regresarás Para quedarte A vivir Anoche te soñé Y te diré un secreto Me enamoré de ti Desde ese primer beso He sido tan feliz Por ese lindo sueño Pienso no despertar Porque si no me muero Anoche te soñé Y te diré un secreto Me enamoré de ti Desde ese primer beso He sido tan feliz Por ese lindo sueño Pienso no despertar Porque si no me muero Pienso no despertar Pienso no despertar Y te da Pienso no despertar Mezclando para ti Alfredo García DJ Cuéntale mami, cuéntale Cuéntale que han pasado mis noches llorando por mí Cuéntale que mientras te andas tú piensas en mí Cuéntale que no sabes qué haces y mi amor De donde vayas y ves una flor Es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale que tú no me has podido olvidar Cuéntale que cualquier cosa te hace recordar Nuestros momentos, nuestras caricias Y así también, nuestra forma de amar Música Eres una bonita niña Una bonita joven Una bonita chica Una bonita niña Que alimentas tanto el amor Con un detalle, con un te quiero Que alimentas tanto el amor Con un detalle, con un te quiero Zapatillas, nigeros, unas bonitas medias Un perfume, baby doll Un perfume, baby doll Con un perfume de parís Y en un mariachi, tu canción Y en un mariachi, tu canción Chica atrevida, ¿dónde estás, amor? Cuánto te extraña ya mi habitación Quiero besar tus labios de una vez Quiero tu cuerpo una y otra vez ¿Dónde estás, amor? Que te extraña aquí mi habitación ¿Dónde estás, amor? Tu bile está en el tocador ¿Dónde estás, amor? Tus ligueros están en el buro ¿Dónde estás, amor? Tu perfume está en tu ropa interior Música Mario Amador Y Felipe Gutiérrez Estás escuchando Al DJ que te hace bailar Alfredo García DJ Tu madre me dice No te vuelva a buscar Que soy un borracho Que soy un aragán Pero ella no sabe Que yo te hago volar Cuando a la cumbiamba Te llevo a bailar Porque al besarte vuelo Si te acaricio vuelo Hasta tocar el cielo Como un gavilán El gavilán número uno Juan Carlos López Vuela, vuela gavilán Vuela, vuela sin parar Vuela, vuela Vuela, vuela sin parar Vuela, vuela sin parar López de la cumbia Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Ay, que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Llego a mi casa y ahí está mi mujer Pido la cena y no hay nada para comer Es compañero, ya ni sé qué hacer Ni una papa en sazón puedo yo mal comer Esa mujer me quiere a mí controlar Este problema tengo yo que parar Ya ni con ella puedo hacer el amor Que cuando hago el amor yo le pido perdón Ay, que me rompió el corazón Esta muchacha me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón Esta muchacha me rompió el corazón No, 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 no También me rompió el corazón ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.